Y en otras noticias, un sujeto que presenta un amplio prontuario delictivo y estaba siendo requerido por las autoridades judiciales para que cumpla su condena, fue capturado en Ocaña. Raúl Rolando Castro, ¿cómo se dio este operativo? Muy buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes. Pues a esta persona la Policía Nacional seguía la pista desde hace varios meses y en una actividad de registro y control en la zona norte del municipio de Ocaña logró ser capturado. El hombre capturado, según la autoridad, estaba siendo requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Se estaba escondiendo acá, parece que era una persona que estaba evadiendo la justicia. Desconocemos realmente en qué acto se habrá incurrido, pero nosotros damos cumplimiento. Una patrulla lo ubica, le pide antecedentes y logra detectar que esta persona tiene ese prontuario y lo dejamos a recaudo a la justicia. Se conoció que el hombre fue presentado ante un juez de la República para dar cumplimiento a la orden de captura y a su sentencia condenatoria. Estaba siendo requerido por una autoridad judicial en Bucaramanga para cumplir condena. Se encontraba escondido aquí en el municipio de Ocaña. La Policía de Norte de Santander indicó que continúa desplegando acciones contundentes encaminadas a fortalecer la seguridad en los municipios del departamento. Se ha conocido que las autoridades adelantarán operativos para hallar a las personas que se encuentran sindicadas de varios delitos y que tendrían a Ocaña y la provincia como su escondite. Con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Nantro.com